Señor Presidente, a usted lo invitamos a que viva un mes con el sueldo que ganamos. Van 15 días de protesta, correcto. Durante estos 15 días, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades? No hemos obtenido todavía ningún tipo de respuesta, estamos esperando eso. Estamos esperando que se pronuncie o el ministro o el señor Presidente o alguien del gobierno. ¿Qué están exigiendo específicamente? Estamos exigiendo sueldos, salarios dignos, salarios adecuados a la situación del país. Nosotros ganamos apenas 800 mil bolívares quincenales y eso, como todos sabemos, eso no es nada. Un sueldo como mínimo, igual el de los militares, que si ellos son profesionales, nosotros somos tan fuertes. Que supere la canasta básica, exactamente. Un sueldo que supere la canasta básica. Dígame un monto que usted considera justo. No, es que no te puedo decir un monto justo, porque hoy los huevos amanecen costando mil bolívares y mañana aparecen costando mil quinientos y pasado mañana cuestan dos mil bolívares. Entonces yo no te puedo hablar de cantidad porque pueden tomar la que yo diga hoy y mañana resulta que ya no me sirve. Quiero que se adecue a las condiciones del país.